Previamente me he lavado la cara y me he echado mi crema hidratante para pieles mixtas o grasas y por eso utilizo este maquillaje infalible de L'Oreal porque es para pieles grasas y te deja la cara mate así que ya te saca muchos brillitos El corrector solo me lo aplico en la zona de las ojeras y del párpado y me lo extiendo a toquecitos con los dedos y es como mejor me apaño Para mi más que la base, el corrector o cualquier cosa, un imprescindible es la máscara de pestañas y a mi personalmente esta me encanta porque me deja unos pestañones increíbles Sé que es recomendable primero ponerse las sombras antes que el rímel pero yo sinceramente no me sé a parir así así que yo siempre me suelo echar antes el rímel que las sombras El cupillón de esta máscara de pestañas me encanta para las pestañas inferiores creo que me deja unas pestañas increíbles Me encanta esta paleta de sombras porque tiene todos los colores que yo suelo utilizar durante todo el año aparte de que es una paleta de sombras muy baratita y que pigmenta súper bien Como veis en el vídeo me estoy aplicando una sombra vainillada satinada en el párpado móvil y párpado superior A continuación voy a coger una sombra oscura rojita mate y la voy a poner en la cuenca del ojo de la mitad hasta el final Ahora con un pincel preciso pero que tenga los pelitos sueltos difuminaremos lo que hemos hecho anteriormente Y ahora con el mismo tono de sombra vamos a hacer una línea a ras de las pestañas inferiores de mitad al final del ojo Ahora voy a coger una sombra dorada y la voy a poner en medio de nuestro párpado móvil Y para que no quede ningún corte difuminaremos Ahora con un delineador negro lo pondré en la mitad de la waterline hasta el final A mi personalmente me gustan mucho este tipo de delineadores que son en rotulador Para ponérmelo a ras de las pestañas superiores de mitad hasta el final y hacer un rabillo en el ojo A mi personalmente me gustan mucho este tipo de delineadores que son en rotuladores 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 que son en ¡Suscríbete al canal! Mi look otoñal, el maquillaje y el peinado que suelo utilizar, deciros que yo para nada soy ni peruquera ni estilista, así que seguramente cometa muchos errores a la hora de maquillarme y utilice pues los productos justos y necesarios como para apañarme en mi día a día y no tardar demasiado ya que soy madre y no me puedo dedicar demasiado tiempo a estar maquillándome. Así que nada, solo espero que os guste y os puede inspirar en vuestro look o maquillaje otoñal. Un besito muy grande, espero que os guste y si es así que le deis like y compartos para que os puedan ver. Y nada, suscribiros que es gratis. Un besito muy 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 grande y nos vemos en el próximo vídeo.